Música Continuamos con el sol de la mañana Estamos justamente bajo el sol Literalmente, el sol de la mañana Este es el verdadero sol Literalmente Desde Nueva York Entonces, Ramón Mercedes, antes de que pasemos con Zeneida Méndez ¿Qué nos contiene? Música Cuenta usted Sí, buenos días a mis colegas del programa Acerquese al micrófono Y a los oyentes en la República Dominicana y el mundo La temperatura promedio para hoy estará por los 77 grados Estará semisoleado Se espera lluvia para hoy, primeras horas de la noche Y no se sentirá tan caluros Pues, las informaciones genéricas Las vamos a dejar para mañana Y vámonos a centrar en algunas informaciones Que tienen que ver con los ciclones Las categorías de los ciclones Tenemos de 1 a 5 Y la categoría 1 va de 119 a 153 kilómetros por hora La categoría 2 de 154 a 177 Perdón, 77 kilómetros por hora La 3 de 178 a 208 La 4 de 209 a 251 Y la categoría 5 de 252 kilómetros o más La temporada ciclónica Esa es una escala, se llama Saffir Simpson Sí, así es La temporada ciclónica inicia oficialmente El primero de junio de cada año Y finaliza el 30 de noviembre Los tres huracanes más catastróficos En las redes dominicanas son San Zenón, en el 1930 De categoría 4 Es el que más muertes ha causado El David, de categoría 5 En el 1979 Es el más potente Que ha afectado directamente al país Y el George, en el 1998 De categoría 4 Entre los tres Causaron 6.338 muertes Y daños por 3.037 millones de dólares Según las informaciones Estos fenómenos atmosféricos Cambian de nombre En el Océano Atlántico Occidental Y el Pacífico Oriental Se les llama huracanes En el Océano Índico Y el Pacífico Sur Se les llama ciclones Y en el Pacífico Occidental Se reciben el nombre de tifones Nos quedamos en el estudio, Julio Ramón Gracias No, no, perdón Hay que precisar Que San Zenón David Tú estabas vivos Y George Entraron por el sur Por eso han sido los más catastróficos Ok Porque vienen del Caribe Vienen de Centroamérica Entonces le dan a la isla No por ninguna de las puntas Sino por el centro Ok Entonces David George Y San Zenón Entraron entre Santo Domingo Y Barahona Y la categoría 4 y 5 No, no Es que por donde entraron Incluso se dio un caso en Azoa Con David Que Un río que había desaparecido De los años 40 La gente lo convirtió en vivienda Y ahí mató 500 gente ¿Ese fue la de Mesopotamia? No, no La de Mesopotamia fue con George Fue en una población en Azoa Que David mató 500 gente Porque desde los años 40 Ya había un río que se había secado La gente lo convirtió en vivienda Y ese río No solamente bajó No solamente bajó Sino que por ahí fue que entró el ciclo Y